El capítulo 23 de San Mateo presenta algunas controversias, algunas disputas y discusiones de nuestro Señor Jesucristo con sus principales adversarios que eran los escribas y los fariseos. Los escribas, también llamados letrados, eran los grandes estudiosos de aquella época. Se les llamaba escriba porque tenían una característica que en esa época era muy escasa. Sabían escribir. Felizmente en nuestro tiempo, la gran mayoría de la población tiene esa capacidad, pero en la época de Cristo eran tan pocos los que sabían leer y escribir que eso se convertía como en una especie de privilegio y llegaba a marcar la característica de una clase, de un grupo dentro de la sociedad. Lo que más estudiaban los escribas era la ley y habían llegado a formar como escuelas de interpretación bíblica. De modo que en ese sistema de estudio intenso y de mucha vida académica, con bastante frecuencia, los escribas se preocupaban más de ganar discípulos y de agradar a los que pensaban como ellos, que de buscar realmente el sentido de la palabra de Dios y de exponerlo a la gente. Había una especie de alianza natural entre los escribas y el otro grupo que se menciona hoy, que son los fariseos. Muchos de los fariseos no eran personas tan instruidas y su principal, digamos, carta de presentación era la observancia estricta de la ley. Ellos se presentaban como los verdaderos observantes, los verdaderos obedientes a la alianza. Por eso mismo, necesitaban, en cierta forma, de los escribas, porque los escribas eran los que daban las interpretaciones de la ley de Moisés y los fariseos eran los que difundían estas interpretaciones en el común del pueblo, supuestamente practicándolas ellos en primer lugar. Por eso están tan unidos fariseos y escribas. Al fariseo le hacía falta el escriba para que le diera una especie de piso, una especie de cimiento exegético, bíblico, a su modo de vivir y enseñar. Y al escriba le hacía falta el fariseo porque a los maestros suele gustarles tener muchos discípulos. La vanidad, la fama, alcanzan a tener bastante impacto en el corazón de muchos de los que enseñan. Así pues, estos dos grupos, estrechamente asociados, sienten una terrible desconfianza hacia Cristo. La sencillez del mensaje de Cristo, la interpretación tan directa, tan clara de la voluntad de Dios, era como una especie de ofensa para esta gente. Porque toda la autoridad de tantos años de estudio quedaba como perdida. De modo que Cristo es enemigo, se vuelve enemigo de estos grupos, porque toda la importancia que ellos habían ganado en la sociedad quedaba cuestionada. Y mucho más, como escuchamos en el Evangelio de hoy, porque Cristo tiene el valor suficiente de desenmascarar lo que hay detrás de esa apariencia de santidad y de virtud. Estos santurrones, estos fariseos, en el fondo de su corazón siguen siendo personas codiciosas, enamoradas del dinero, como lo muestra Cristo cuando dice, arrebatáis los bienes de las viudas, so pretexto de largas oraciones. Por dentro siguen siendo codiciosos, por dentro siguen siendo egoístas, como se nota en aquello de no socorrer ni siquiera al papá y a la mamá. Ese egoísmo está bien enraizado, esa codicia está firmemente establecida, pero ellos quieren seguir presentando el rostro de gente buena. Y por eso añaden a su egoísmo y a su codicia otro pecado, que es la hipocresía. Y para engañarse se rodean de los que piensan como ellos. Y para engañarse buscan también tener muchísimos discípulos. Pero por supuesto esta es una enseñanza vacía. No hay vida en ello. Y por eso Cristo golpea con fuerza. Golpea con fuerza ese caparazón vacío. Golpea con fuerza esa fachada mentirosa, porque quiere que caiga. Y eso es amor también. Aprendamos esta lección, por favor. Eso es amor también. Que caiga la fachada mentirosa. Que nuestro engaño no subsista más. Y que aparezca nuestra verdadera realidad. Que reclama conversión. Eso es caridad de Cristo. Y hay que recibirlo así. El mismo Cristo que con ternura sana a un enfermo, con vigor reprime, regaña y desenmascara al fariseo. Es el mismo amor. Que ese amor nos alcance para quitar nuestras mentiras y para sanar nuestras heridas.